Es un gran placer recibirlos una vez más en esta sala donde hacemos este ciclo de conferencias extraordinario. Extraordinario por lo bueno que es, no extraordinario porque es fuera de lo ordinario. Bueno, yo quisiera dar las gracias nada más a ustedes por haber venido, a las personas que nos financian esta iniciativa, que es el Colegio de Notarios de España, que está representado aquí por este conseñor. Bueno, y poco más les voy a decir yo. Le voy a dar la palabra a la persona que nos financia, a la institución que nos financia. Y una vez más dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, don Javier Solana, presidente del Patronato. Como vicepresidente de la Fundación Notariado y del Consejo General de Notariado, les agradezco a todos su asistencia a este acto de presentación de la Cátedra del Prado 2023. Agradezco asimismo la presencia de mi querido presidente, José Ángel Martínez Sánchez, quien ha tenido a bien delegar en mi persona para este acto. Como bien saben ustedes, la undécima Cátedra del Prado versará sobre el título genérico de Las escalas en la pintura europea. Básicamente acotado al periodo comprendido entre los siglos XIII y XVI. Y en su memoria, el director, el profesor Alexander Nagel, ya anuncia que no debe entenderse por escala una mera referencia al tamaño de los objetos o personas, sino a la sensación del espectador al percibir el tamaño. Estoy seguro de que todos disfrutaremos aprendiendo con esta nueva puerta que nos abren para reflexionar sobre lo que vemos en un cuadro. Y en esta ocasión, con la escala como foco. Un concepto que para los profanos, si me permiten, es un tanto relativo. Solo podemos saber que una cosa es grande si al tiempo podemos compararla con otras más pequeñas. Y aunque muchos creen que el factor decisivo a la hora de establecer la escala es la medida del hombre mismo, y para ellos existe una proporción ideal, el hombre medio, que ya los griegos trataron de reducir a una proporción matemática. Ello no obsta a que haya tantas infinitas variantes que convierten a cada uno en un ser único. Y precisamente esa consideración del individuo como ser único y la necesaria adaptación por el artista al soporte sobre el cual reproducirlo a escala me evoca la figura del notario a lo largo de la historia. Me imagino a nuestros predecesores envueltos en sus indumentarias al uso, inicialmente con sayuelos, ropetas, más tarde túnicas, jugones, tabardos, portando a su vez las lechuguillas y las gorgueras. Como me los imagino, portando sus cálamos y sus plumas de ave y sus tinteros, dando fe de cuanto ven, oyen y perciben, de cuanto afirman a su presencia, de cuanto convienen las partes, de cuanto disponen para el sufragio de sus almas y el destino póstumo de sus peculios terrenales. Y me imagino igualmente al proveedor de pergaminos y más tarde al de papel, visitando a nuestro escribano y portándole el acopio de material que aquel precisare para sus menesteres. Y al igual que el artista tuvo que adaptar el tamaño del individuo a la tabla o lienzo donde lo reproducía, el notario ha tenido que adaptarse a los tiempos en que ha vivido, pues los útiles elementos accesorios de su ministerio han modulado el ejercicio de su actividad, eso sí, subsistiendo siempre la esencia de su función. A nosotros, o notario, nos corresponde a la vista del individuo en su escala natural, como ser único que es, en un entorno de sosiego, recoger su voluntad y plasmarla para su constatación y prueba, cualquiera que sea el soporte utilizado. Y precisamente esto acontece a las puertas del nacimiento del protocolo electrónico, justo siete días desde hoy, fecha en la que va a entrar en vigor una ley que adapta nuestros protocolos a los sistemas digitales. A nosotros, decía, nos corresponde el mantenimiento esencial de la función tal y como la heredamos de nuestros mayores, causa en la que estamos absolutamente comprometidos. Justo en este momento histórico para el notariado, reciban de nuestra parte nuestro profundo agradecimiento por permitirnos desarrollar la iniciativa solidaria que supone esta cátedra, tanto en las conferencias de los jueves para los asistentes inscritos como para los seminarios exclusivos para los 20 alumnos seleccionados entre los solicitantes becados por la Fundación Notarial. Una cátedra a través de la cual damos cumplimiento a uno de nuestros objetivos y, por ende, de nuestra Fundación. Nuestro compromiso con la ciudadanía y con el estudio y la divulgación del arte y de la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras tan cultas y tan certeras en los que estamos viviendo ahora el cambio en el atareado con la inteligencia artificial y con todas las tecnologías. A ver si nos ayudáis un poco también a que sea más rápido. Bueno, antes de pasar a la presentación de Alexander Neigel, le voy a dar la palabra a Javier Arnaldo, que es el responsable de todo este ciclo de conferencias y nos va a hacer la presentación. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ante todo. Les quería decir que hoy iniciamos, como es evidente, la Cátedra del Prado 2023 y con ella una estupenda ocasión para aprender de su titular, el profesor Alexander Neigel, y de cultivar eso que podríamos llamar la sociabilidad académica en torno a los temas previstos en el título que preside nuestra cita, las escalas en la pintura europea. Y agradecimiento es la primera palabra que desearía pronunciar. Agradecimiento, desde luego, al profesor Neigel, como no, por su disponibilidad y por su generosidad intelectual. Agradecimiento y grande y mucho a la Fundación Notariado por respaldar esta importante actividad académica y hacer posible toda la programación de la Cátedra y una programación que se está ofreciendo gratuitamente tanto a los inscritos en las conferencias como a los alumnos del seminario, así como a los participantes en el coloquio. Y entre los participantes a estas conferencias contamos también con todos los que nos siguen en línea, que son aproximadamente 150 personas a las que también es apropiado darles las buenas tardes y la bienvenida. Son tres los componentes de la Cátedra, como acabo de decir y también como el señor Fortunio nos ha expuesto, las conferencias que hoy iniciamos y que tendrán lugar durante las jornadas de los jueves, las tardes de los jueves, salvo el día 9 por ser festivo en este mes de noviembre. Las sesiones de seminario serían un segundo componente, va a ser un seminario anti-originales, se iniciará mañana y está dirigido a 18 estudiantes seleccionados entre los solicitantes de plaza y que, como bien hemos escuchado, son becarios, es decir, están exentos de pago y una oportunidad de aprendizaje maravillosa. Y finalmente, el coloquio que tenemos programado para la mañana del lunes 20 de noviembre, aquí en el auditorio, destinado a favorecer el debate académico en torno a retos de la historiografía artística actual, a partir de una ponencia del propio profesor Nagel y con otras tres intervenciones, una del profesor Riello, otra del profesor Cabello, Gabriel Cabello, de la Universidad de Granada y, finalmente, con una intervención de Daniel Lesmes, de la Universidad Complutense. Bueno, todo este pensum nos brindará, sin duda, oportunidades estupendas para diversas cosas que yo me las he apuntado así como dibujando una escala, haciendo eco del título de esta cátedra, una escala que iría desde la oportunidad para la amenidad en la escucha, para los hallazgos reveladores, para el diálogo en el conocimiento y para el enriquecimiento en el saber. Y por eso me complace y mucho darles la bienvenida a este festín. El tema que nos reúne, las relaciones de escala y la pintura europea entre el mundo bajo medieval y el barroco, conecta con inquietudes historiográficas de enorme actualidad en la investigación. Un asunto antaño insuficientemente considerado pasa a primera línea entre los objetos de estudio. Cuando la atención por lo que hace a la inmersión estética o a la experiencia inmersiva, digámoslo así, ocupa tanto a los estudios, sea por el interés en fenómenos ligados a la digitalización, sea por el estudio de condiciones perceptivas de cualesquiera obras o conjuntos de obras o museografías, al estimenti, etc., las relaciones de escala adquieren una importancia insoslayable. Por lo tanto, las fórmulas, condiciones y posibilidades de las relaciones de tamaño que pueden tipificarse o también las disposiciones de escala que contravienen o contradicen la inmersión tienen un enorme interés y en él podremos profundizar a lo largo de varias semanas, hasta finales de este mes y, por supuesto, a posteriori. El titular de esta cátedra 2023, Alexander Nagel, es profesor del Instituto de Bellas Artes en la New York University. Algunos de sus libros han recibido importantes premios. El The Controversy of Renaissance Art de 2011 recibió varios reconocimientos y menciones. Michelangelo and the Reform of Art de 2000 fue distinguido por la Renaissance Society of America en 2002 como el mejor libro dedicado a estudios del Renacimiento. Anachronic Renaissance in Early Modern Art escrito en coautoría con Christopher Wood publicado originalmente en 2010 fue traducido al español y publicado en nuestra lengua en 2017 con el título Renacimiento Anacronista. Su último libro se titula Amerasia y trata acerca de los reflejos europeos en el mundo que llama emergente es decir el arte digamos en el entorno así de la expansión europea entre 1492 y 1700. Me complace mucho tener ocasión de escuchar al profesor Nagel acerca de un tema de interés tan principal como el que nos ha traído hasta aquí las escalas en la pintura europea y poder compartir con todos ustedes aquí presentes y quienes lo siguen en línea esta cita con el estudio y la sagrada curiosidad. Muchas gracias. Aplausos Aplausos de presentación gracias a la Fundación Notariado Gracias a todo el equipo del Centro de Estudios en particular Paloma Malaga Shaw Elena Senelmor Andrés Úbeda Javier Arnaldo y gracias también a toda la brigada esencial de este museo que me ha ayudado en varias maneras en los últimos digamos dos años y aunque se encuentre fuera del país en este momento a mi amigo colega y director del Prado Miguel Falomir por haberme hecho preso muy voluntario de este magnífico museo con una sentencia me dicen de un mes y que comienza ahora y gracias a los que han venido y a los que están asistiendo en línea por venir la pintura se reinventó en Europa entre los siglos 14 y 17 y esta reinvención fue una aventura vista anteriormente como sustituto de medios más deseables como escultura en mosaico tapiz la pintura durante estos siglos adquirió un nuevo estatus convirtiéndose finalmente en el medio dominante el medio que podía traducir y abarcar los demás medios mientras mientras que las categorías de la escultura permanecieron bastante estables en este periodo la pintura desarrolló categorías completamente nuevas la imagen devocional para uso privado experimentó un desarrollo asombroso durante estos siglos primariamente en los siglos XIV y XV los cuadros de gabinete surgieron como categoría a finales del siglo XV y durante el siglo XVI en parte en consecuencia de la evolución de la imagen devocional y la pintura de caballete sobre llenso que se convertiría en cuadro de galería surgió en el siglo XVI estableéndose como el formato de referencia para la pintura durante los siglos siguientes hasta ahora cada una de estas nuevas formas de pintura generó nuevos espacios de participación nuevos tipos de espectadores nuevos contextos y nuevas formas de hablar y escribir sobre la pintura y es por toda esa historia que estamos hoy aquí hablando de pintura en el Prado quizá el mayor monumento a la pintura en Occidente al redefinir continuamente su alcance su ámbito y sus funciones la pintura también continuamente e inevitablemente negociaba problemas de escala y ese es el tema de estas conferencias como habrán ya oído en estas presentaciones elocuentes es habitual distinguir el tamaño que se puede medir objetivamente de la escala que es un medio que utilizamos para dar sentido al tamaño de las cosas pero la medición decir que este niño es 90 centímetros de alto no es también una forma de comparar y comprender el tamaño al final la medición es solo un baremo autorizado por el Estado el pie inglés la barra española el metro instituido en 1791 por un nuevo gobierno francés cuando intentamos captar el tamaño de las cosas lo que tenemos en realidad son diferentes formas de escala y la medición es una de ellas pero la medición es diferente de las otras como ha señalado el escultor Charles Ray en sus palabras y en sus obras dos cosas del mismo tamaño medido pueden tener escalas diferentes ya sea por su articulación interna o por los entornos en los que se encuentran la famosa escultura antigua del espinario de Roma puede ser pequeña en sus dimensiones pero no lo es en términos de escala nosotros le miramos a este joven sin que él nos advierta y le miramos como niño y como escultura el efecto es casi hipnotizante en parte porque la figura pequeña es un poco pero solo un poco menor que un niño de esa edad diríamos que es una figura de tamaño inferior al natural y sin embargo no es tan pequeña como para tratarla cual miniatura en su propio mundo el efecto de miniatura en su mundo se ve aquí en una figura de tamaño perdón ocurre con copias mucho más reducidas como este bronce renacentista copia del espinario del Metropolitan . Museum de Nueva York que cabe en la mano pero cuando nos enfrentamos al original en el Capitolio o a la copia hecha a escala exacta del siglo XVII en el Prado no es posible olvidar que se trata de una presencia corporal que ocupa espacio en nuestro mundo sin embargo al mismo tiempo ese desajuste entre el tamaño de la escultura y el tamaño que esperamos de un joven de esta edad un desajuste no drástica pero tampoco ignorable nos deja a nosotros espectadores en una relación no resuelta con la figura el efecto el efecto es el de una condensación de esta figura de un niño que no nos hace caso una profundización de su ensimismamiento todos estas estas son cuestiones y efectos de escala que los artistas siempre han manejado se puede formular una ley si así se puede decir del tamaño y de la escala en el arte del pasado y sería esta el tamaño de una obra suele ser determinado por factores externos como cuando la institución que la encarga establece que el cuadro debe ser de este tamaño pero el manejo de la escala está casi siempre en las manos del artista es la manera en la cual el artista dadas unas objetivas dimensiones maneja el tamaño aparente de sus figuras y la relación que tienen con el espectador la pintura de los siglos catorce y quince se ocupó mucho y nuevamente en crear mundos virtuales figuras en escenarios con otras figuras y entornos arquitectónicos los pintores tuvieron que adaptar estos mundos a formatos concretos o desarrollaron nuevos formatos para acomodar sus dispositivos pictóricos es un problema poco estudiado por los historiadores del arte pero que los artistas mismos no podían evitar qué tamaño debo dar a mis figuras cómo gestiono las relaciones entre figuras de diferentes tamaños con los escenarios representados cómo determinan todas estas decisiones la relación del cuadro con su entorno estas son cuestiones de escala cuando los paneles pintados se colocaban encima de los altares lo que llamamos retablos su anchura correspondía a las dimensiones del altar claro pero su altura no estaba delimitada y por lo tanto tendieron a crecer hacia arriba este desarrollo planteaba la cuestión de cómo construir un retablo más grande cómo organizar su superficie en subcampos por ejemplo en este retablo de San Cristóbal del Prado el santo titular de pie ocupa la parte central con escenas de las vidas de San Pedro San Blas y San Millán a cada lado y la crucifixión en alto en las escenas laterales las figuras de los santos como pueden ver espero se muestran más grandes que las demás figuras de cada escena porque la función de los retablos es ponerlos a la vista resaltar su papel en la zona central la figura de Cristóbal es grande pero no necesariamente porque fuera un gigante otros retablos de este tipo muestran figuras que llenan el campo de la misma manera además el niño Jesús que lleva a Cristóbal es proporcional al santo como sería un niño humano a cualquier adulto hay una piedra de molino tiene que ser una piedra de molino no estoy seguro pero así parece y así dice en el sitio web del Prado en el brazo izquierdo del santo que podría sugerir su tamaño gigante y se ven pequeñas figuras en su cinturón caminantes a los que ayudó a cruzar las aguas deben entenderse así de pequeñas en proporción con una figura gigante de Cristóbal o es que se trata de atributos del santo no necesariamente a escala con la figura estas son preguntas que se pueden generar como se puede ver ya en estos pocos ejemplos la escala es muy variable en las obras de esta época las figuras y las relaciones entre ellas se adaptan a sus formatos y a valores de orden y jerarquía las figuras de esta enunciación no son especialmente grandes con respecto a nuestros cuerpos perdón estoy estoy un poco perdido empiezo con una descripción de la enunciación de Simone Martini para la Catedral de Siena en la que vemos una escena principal flanqueada por dos santos patronos que llenan las superficies más o menos de sus paneles a primera vista la Virgen y el Arcángel Gabriel parecen tener un tamaño similar congruente a los santos que los flanquean sin embargo la Virgen está sentada y Gabriel arrodillado si estuvieran de pie serían mucho más altos que los santos a los lados pero por supuesto esa no es la lógica del retablo las figuras aquí dependen del formato y encajan en él tienen que ser de diferentes tamaños para ser congruentes con la escala establecida de la estructura y aquí reprendo la escala es muy variable en las obras de esta época las figuras y las relaciones entre ellas se adaptan a sus formatos y a valores de orden y jerarquía estas figuras que vemos aquí no son especialmente grandes con respecto a nuestros cuerpos pero eso es casi irrelevante aquí porque habitan otro mundo y en muchos sentidos ese mundo parece más grandioso y magnífico que el nuestro según el antropólogo Claude Lévi-Strauss la miniatura es el modelo de la obra de arte esto es cierto en el sentido básico de que la mayoría de las obras de arte son más pequeñas que lo que representan como este retrato en miniatura de François Clouet comentado por el pensador francés incluso el enorme juicio final de Miguel Ángel señala Lévi-Strauss es más pequeño que su tema nada menos que el fin de los tiempos e incluso las obras de arte que son equivalentes en tamaño a lo que representan una figura de tamaño natural por ejemplo se deducen de otras maneras tres dimensiones a dos en pintura y en general la concentración y canalización de la dimensión temporal en una obra que puede ser captada en su conjunto en una sola mirada y luego en sus partes pero justamente los espectadores las compensan estas reducciones y se hacen así partícipes de una obra que reconocen como algo que ha de ser elaborado por el espectador que mira y trabaja con la obra incluso incluso en una tabla relativamente pequeña la presencia de la virgen con el niño puede resultar monumental un efecto aquí de la forma en que las figuras llenan el formato aquí reforzado por la inclusión de ángeles y de donantes diminutos se puede decir que en la pintura la escala es más plástica y variable en las manos del pintor que en la vida donde las cosas son lo que son pero la verdad es que la escala es muy variable también en la experiencia vivida por ejemplo cuando somos niños frente a nuestros padres o de hecho padres frente a niños que crecen y cambian y en muchas otras ocasiones de la vida la pintura tiene la gran capacidad de poner énfasis en esa variabilidad percibida y sentida de escenificarla para ser sensible por ejemplo la experiencia de un encuentro espiritual me dijeron que era ok demostrar cuadros del Thyssen presentar figuras sagradas en un cuadro perdón presentar figuras sagradas en un cuadro es necesariamente un acto de reducción lo que produce un desajuste entre tema y medio varias indicaciones aquí contribuyen a la impresión de que la figura trasciende los límites de la tabla esta proyección agranda como pueden ver enormemente la obra pero no diría que esta ampliación fuera necesariamente una falsificación proyectar la imagen así pone de manifiesto una verdad sobre esta imagen que a pesar de su relativa pequeñez física tiene grandeza de escala un efecto de agrandamiento es sólo una manera de manejar la escala en el caso de los crucifijos monumentales como el de Giotto en Santa María Novella en Florencia el efecto curiosamente no es el de un Cristo colosal el David de Miguel Ángel se percibe como colosal y se lo habría percibido así incluso si se hubiera instalado en alto como estaba previsto el crucifijo de Giotto en cambio aún siendo mayor en sus dimensiones que el David no es gigantesco se presenta como un Cristo en la cruz hecho muy visible a los fieles si siguen todas estas conferencias van a ver muchas fotos con gente delante de cuadros o al lado de cuadros una virgen entronizada de la colección Thyssen de Madrid resulta ser en términos objetivos del mismo tamaño que una persona real como se puede ver aquí sin embargo esta virgen tiene algo de miniatura en el sentido de Lévi-Strauss la tabla tiene esta anchura y no otra para encajar encima de un altar de ese tamaño y la figura llena la superficie del panel como es de costumbre en esa época un encargo de mayor importancia un altar más ancho habrían generado una tabla y una virgen más grandes es decir su tamaño no determina su escala que es en efecto incalculable y por tanto aunque esta figura tenga aproximadamente el mismo tamaño que una persona yo no diría que es una virgen de tamaño natural esa no es su lógica de manera similar esta virgen en el prado también tiene aproximadamente el tamaño de un espectador pueden ir a verla y comprobar pero por razones de formato y por la forma en que está tratada la arquitectura del trono y también por la presencia de figuras más pequeñas de diferentes tipos cerca de la virgen el efecto es de una figura más grande en inglés se diría que esta virgen es larger than life no hay ningún Wolflin ningún Regal ningún Panofsky que haya establecido siquiera el planteamiento más básico de los problemas de escala durante este periodo de enormes consecuencias para la pintura europea ofrezco un esquema bastante aproximado para no decir tosco como guía preliminar para que sea refinado y en última instancia quizá desmantelado en el camino en el camino hacia otro mejor propongo que una primera fase se caracteriza por una escala variable y múltiple como hemos visto con una gran apertura a procedimientos de ampliación y reducción o sea de escalabilidad la segunda fase sería marcada por la introducción de la perspectiva que era entendida primariamente no como representación del espacio vacío sino como un método para regularizar relaciones proporcionales en un cuadro entre personas y entre personas y entornos y la tercera fase que comienza así a 1500 es la de la escala natural en la que la escala de los cuadros se organizaba en torno al cuerpo del espectador es decir a nuestros cuerpos en la escala hablaré de la perspectiva brevemente en unos minutos y de la escala natural en la próxima conferencia la próxima dos que quede claro que las fronteras entre estas fases que propongo son muy porosas las preocupaciones de la primera fase persisten en la segunda y la tercera fase en muchos sentidos enfoca los recursos de la perspectiva pero quedémonos por un momento en la primera fase la de la variabilidad de la escala un fresco del prendimiento de Cristo pintado hacia 1300 en Serbia occidental muestra notables similitudes con una composición en una pequeña tabla del Véneto de las mismas fechas las dos composiciones son similares no solo en general sino que coinciden casi figura por figura fíjense fíjense en Cristo y en las figuras que le rodean lo que hacen con los brazos y hasta las manos miren las dos figuras situadas al borde del grupo a la izquierda estas coincidencias definitivamente no son casuales y sin embargo yo creo que nadie propondría que el pintor del Véneto haya hecho un viaje para ver el fresco de hecho es probable que el fresco se pintara algunos años después de la tabla ¿cómo se produjo esta transferencia? muestro aquí algo que aproxima la real diferencia de tamaño entre las dos obras es evidente que tenemos que pensar en términos de redes de información los pintores del fresco aparentemente un equipo griego de Salónica y el pintor de tabla italiano adaptaron una fórmula figurativa común en este caso como en muchos otros el elemento clave y ausente son dibujos en papel de los cuales muy pocos sobreviven de esta época persisten los debates sobre si este dibujo en la Morgan Library es preparatorio para un fresco o si se hizo después copiando la composición quizás un recuerdo para el taller el hecho de que las dos funciones son posibles es el punto importante una vez que las composiciones se plasman en papel pueden viajar y ser adaptadas en otros lugares y otros tiempos y a diferentes escalas en frescos en pinturas sobre tabla en miniaturas de libro en mosaicos hay ejemplos de todos estos tipos de transferencia y esto y esto significa que un cierto grado de escalabilidad estaba incorporado en todo tipo de pintura de esta época el gran fresco sigue modelos traídos de Salónica modelos que fueron preservados en un dibujo o quizás en una tabla pequeña transportable y la pequeña tabla italiana contiene una composición diseñada para ser ampliada posiblemente a un formato grande la consecuencia de estos procedimientos es que algo de lo pequeño está presente en el fresco y algo de lo grande está contenido en la pequeña tabla en los siglos 13 y 14 la pintura se convirtió en el medio de reescalado por excelencia y por tanto quizás no es del todo equivocado presentar estas dos obras así digitalmente uno al lado de la otra suspendiendo por el momento sus verdaderas proporciones relativas al mismo tiempo los pintores introducían ajustes según el formato y la escala la tabla por ejemplo añade detalles del escenario con la ciudad de Jerusalén detrás situando la escena en Getsemaní extramuros mientras el fresco se ve desde una distancia real y en un entorno eclesiástico que le da contexto narrativo y ritual la pequeña tabla proporciona una amplitud de visión y un efecto de mayor distancia visual utilizando sus propios recursos la presentación en el templo de Ambrogio Lorenzetti a la derecha pertenece a la misma serie de retablos que la enunciación de Simone Martini para la Catedral de Siena como pueden ver una vez que se ha eliminado en gran parte el fondo dorado y se intenta mostrar un templo en perspectiva las figuras se encogen para habitar el mundo pictórico pero Ambrogio no puede permitir que se encojan hasta el punto de estar en proporción justa con la arquitectura de un gran templo porque entonces tendríamos figuras diminutas inapropiadas para un retablo pero no faltan los pintores más dogmáticos los perspectivistas del siglo siguiente a veces abandonaron tal decoro como vemos en esta tabla de un seguidor del maestro de la perspectiva Piero de la Francesca donde las figuras son tan pequeñas que es difícil entender cuál es el tema del cuadro o cómo un cuadro así podría haber cumplido alguna función tradicional pero el maestro Piero ideó soluciones elegantes para retablos sin comprometer el rigor perspectivo las figuras del retablo de Montefeltro parecen estar situadas a espaldas de espaldas al crucero de la iglesia pero si observamos con atención al lado izquierdo cómo la arquitectura llega al suelo nos damos cuenta de que el artista ha colocado el grupo mucho más cerca de nosotros en la nave con esta experta maniobra mantuvo la escala apropiada de las figuras conciliando conciliando el decoro del retablo y la lógica perspectiva pero quisiera volver al momento bisagra entre lo que yo llamo la primera fase y la segunda un momento un momento de transición entre la era de la escala variable y el nuevo régimen de la escala regularizada por la perspectiva la enunciación de Frangelico de la iglesia de San Domenico en Fiesole ahora en el Prado es el primer retablo concebido como un campo pictórico rectangular sin fondo dorado es decir la organización del retablo se maneja en pintura a través de una estructura pintada un edificio con dos crujías que forma un cuadrado casi perfecto que va desde el pavimento hasta la altura de las bóvedas una zona exterior verde a la izquierda aparece casi como el ala de un tríptico junto a las dos crujías de la logia ahí vemos a Adán y Eva al ser expulsados del paraíso en contraste con el arcángel Gabriel que pasa desde el paraíso al mundo arquitectónico el mundo de los edificios habitados por los humanos descendientes de los expulsados el paso a la nueva era de redención no es gradual sino repentino tan repentino como el paso de un jardín a un edificio estas dos partes natural y arquitectónica están separadas pero relacionadas pueden ver creo como la arquitectura es una versión petrificada de la naturaleza a la izquierda las estrellas de la bóveda sobre el campo azul son una versión pintada del cielo real que vemos fuera las columnas son árboles de piedra con hojas en la parte superior el suelo que se arremolina bajo los pies de la virgen y del arcángel parte costa amarilla parte azul océano es un epítome de la combinación de tierra y agua que produce el fértil suelo exterior el redondel en relieve con el curioso retrato de un cristo anciano es una interpretación escultórica de la divinidad no vista aparte de su mano que irradia que manda y irradia a la paloma como en el retablo de Simón y Martín y los arcos actúan como marcos radiantes para las cabezas de las figuras aunque ninguna de las figuras esté de pie en toda su altura estas son como hemos visto las convenciones implícitas del diseño de retablos convenciones que desaparecen si pasamos a la categoría de imágenes devocionales es decir obras para la devoción privada y una contemplación relativamente cercana como la enunciación de Robert Compin es de aproximada la misma fecha que la de Angélico es menos de la mitad de su tamaño aquí tenemos los dos cuadros en sus proporciones relativas exactas pero falsifica un poco esta comparación porque la enunciación de Compin no parece tan pequeña cuando nos situamos frente a ella y empezamos a habitar su mundo pictórico así que permítanme agrandarla para apreciar cómo la escala se regula internamente las figuras son ahora casi proporcionales a la arquitectura pequeñas personas en un gran edificio algo similar ocurre en los paneles de la predela bajo el retablo de Angélico a diferencia del panel principal las figuras en la predela son más pequeñas rodeadas de más espacio aunque no tanto como en el Compin porque los paneles de una predela no son mundos independientes sino deben leerse como parte perdón como parte de todo el retablo y a distancia volviendo al panel principal vamos a estar con este retablo todavía más tiempo y para los alumnos del seminario que están aquí este es un ejemplo de la práctica de slow looking que vamos a desarrollar en el museo volviendo al panel principal la Virgen y Gabriel se sitúan en un mundo en un mundo pictórico sí pero su principal lealtad es hacia el retablo como estructura servían el espacio real de la iglesia tanto como el escenario pictórico del cuadro sigamos con el panel principal ¿dónde están Adán y Eva en relación con Gabriel y María? ¿cómo entender esta relación espacial que es también una relación de superficie? por supuesto que los antepasados son más pequeños porque están retranqueados en el espacio pero es imposible calcular la distancia en este prado a pesar de que las flores sí se hacen más pequeñas a medida que se alejan al mismo tiempo Adán y Eva no son diminutos sus cabezas coinciden con el horizonte de la construcción perspectiva y ese horizonte está muy evidentemente marcado por los capiteles perfectamente nivelados de las columnas de la logia de esa manera se nos invita a ver las figuras de Adán y Eva en una relación con esta este mundo arquitectónico una relación quizás no tanto espacial sino estructural se nos invita a ver las figuras de Adán y Eva como módulos y nos damos cuenta de que llegan hasta la mitad de las columnas es decir al duplicar las verticalmente igualarían una columna entera parece herejía mostrarlo demostrarlo digitalmente pero en pro de la ciencia lo haré por un momento solo es decir Adán y Eva tienen una relación escalar con la logia con esta cápsula de la redención una proporción de uno de uno a dos implícitamente esta relación se extiende a las figuras principales también Gabriel y la Virgen que serían el doble de alto que Adán y Eva no es cuestión de hacer un cálculo preciso las figuras de Gabriel y María sentada una inclinada la otra es más bien una impresión visual casi inconsciente una relación percibida de uno a dos una lógica del doble que también organiza la logia misma de forma básica una apertura se duplica en dos y luego esa doble apertura se repite en el otro lado abierto esta lógica del doble era bien conocida en la época para articular saltos espirituales en la iglesia de Santo Espíritu de Brunelleschi la nave tiene el doble de anchura y el doble de altura que las naves laterales igual a la anterior iglesia de San Lorenzo la copia del Santo Sepulcro de Alberti se basó en las medidas tomadas del verdadero Santo Sepulcro en Jerusalén con la diferencia que el de Alberti tiene la mitad de altura que el original además el sepulcro de Alberti alcanza la mitad de la capilla en la que él se encuentra como para señalar que de esa altura fue reducida a esta la proporción de uno a dos es el epítome de la trascendencia uno a dos es también el diapasón la octava de la escala pitagórica musical es decir dos notas con este intervalo son iguales y no iguales una es acorde con la otra a otro nivel diapasón significa literalmente a través de todo porque es como suena la misma nota habiendo pasado por la escala entera sería difícil encontrar una metáfora mejor de la relación tipológica para usar el término exegético que atraviesa el tiempo histórico y al mismo tiempo lo colapsa la tecnología de la acústica moderna revela maravillosamente que la nota más grave de una octava llega exactamente a la mitad de la frecuencia de la más aguda ciertamente en la época de Angélico no disponían de esta tecnología y sin embargo ellos también escuchaban en la octava un pasaje de uno a dos en la terminología exegética Eva es el tipo de la figura de María y María instrumento de la salvación duplica e invierte la figura de Eva estos personajes y acontecimientos están muy alejados en el plano temporal pero en la mente de Dios no existe tal distancia y separación para él todo es simultáneo y conocido a la vez nuestras mentes intentan captar esta simultaneidad a través de metáforas como de un acorde musical o de un pliegue que pone dos puntos distantes de una extensión en contacto este cuadro este cuadro da forma pictórica a ese pliegue en el momento de ser expulsada del jardín la Eva de Angélico mira fuera del cuadro con las manos en oración atrapándonos con su mirada como si supiera cuál es su papel en esta estructura suprahistórica en la que se encuentra aquí en este cuadro una estructura que también nos coloca a nosotros en uno de sus vértices o más bien coloca a los frailes domínicos en uno de sus vértices esta solución pictórica llevó su tiempo como demuestran las investigaciones que hizo Ana González Mosso al preparar la gran exposición de Frangelico de 2019 aquí en el Prado magnífica exposición el dibujo preparatorio bajo la capa de pintura demuestra que Adán y Eva no formaban parte de la concepción original en una fase anterior estaba previsto aparentemente al menos dos aperturas arqueadas que habrían cerrado un jardín el Hortus Conclusus figura de la virginidad bajo luz infrarroja se puede ver una de las aberturas de esta idea anterior justo debajo de las figuras de Adán y Eva ellos reemplazaron esta concepción anterior la introducción de Adán y Eva tan evidentemente en una escena de la Anunciación era de hecho una idea nueva y Angélico llegó a ella en un momento tardío del desarrollo de la obra probablemente consultando con los frailes dominicos que la encargaron eso sugirió Carl Strelke en el momento de la exposición yo sólo agregaría este matiz que si bien la nueva combinación iconográfica puede haber sido sugerido por un consultor dominico dominicano la integración plástica quedó en las manos del pintor Angélico y para un artista esta combinación innovadora no podía tener otra forma que la de un trasplante o un injerto de figuras tomadas de una tradición iconográfica en el campo de otra y esta operación dejó una costura bien visible en la imagen no sólo en la marcada división entre jardín y logia sino también en la escala marcadamente distinta de las figuras como si una imagen estuviera pegada a la otra pero en realidad esto no es un collage de imágenes prefabricadas es una obra maestra de Frank Angélico fue él quien decidió dejar esta costura visible fue él quien fijó las figuras de Adán y Eva en estas dimensiones y no otras figuras que no son pequeñas de un tamaño que permita que se vean bien y al mismo tiempo estén subordinadas a Gabriel y a la Virgen de una forma clara lógica y se podría decir matemática ahí dejamos este retablo en sus posteriores anunciaciones en Cortona y San Giovanni Valdarno la perspectiva como pueden ver está ya plenamente implantada como sistema pictórico y la presencia figurativa de Adán y Eva disminuye el jardín del Edén no es un compartimento ahora sino un fondo y las figuras de Adán y Eva aparecen ahora simplemente lejanas están presentes siguen teniendo su significado tipológico sin duda pero este ya no se articula a través de una relación que podríamos llamar topológica de superficie pintada aquí nos encontramos plenamente en el periodo siguiente en el que la escala está sujeta a la perspectiva estas no son no están en sus proporciones relativas exactas pero quería mostrar un poco el cuadro de Mantegna en un cuadro en perspectiva lo que se representa se muestra supuestamente tal y como sería percibido de un punto de vista determinado esto significa que el trabajo de calcular las relaciones de escala se nos da ya hecho como una calculadora suma multiplica y divide por nosotros en su tratado de la pintura de 1435 el mismo Alberti dice que para hacer un cuadro en perspectiva se empieza con un rectángulo tan grande como se quiera y luego el tamaño de las figuras se determina en relación con el tamaño del cuadro es decir en principio la imagen funciona igual a distintos tamaños es un principio de la perspectiva quizás han visto personas saltando mirando una película en sus teléfonos o sea la perspectiva funciona a muchos niveles en otras palabras la perspectiva hace que la escalabilidad sea sistemática estas si son en sus proporciones relativas no es necesario seguir las indicaciones precisas de Alberti para apreciar y explotar esta ventaja como han hecho muchos pintores la perspectiva facilita el traslado de la misma imagen a formatos de distintos tamaños quizás sea útil pensar en los distintos formatos de la época como diferentes dispositivos para llevar imágenes como nuestros portátiles y tabletas pues al fin y al cabo los soportes digitales se basan en la fotografía que a su vez se basa en la perspectiva quisiera concluir con algunas reflexiones sobre nuestros recursos estos recursos tecnológicos que tenemos lo que en inglés se llamaría nuestros media se podría decir y se ha dicho que sin la fotografía no existiría la perdón no existiría la historia del arte como disciplina moderna como dijo André Malraux la historia del arte es una historia de lo que se puede fotografiar crea museos virtuales sin paredes donde podemos coleccionar y evaluar imágenes del arte de una temática o de un periodo o de una región o de la carrera de un solo artista pero como figura la escala en este museo sin muros compuesto por fotos el connoisseurship que asigna fechas y autores a las obras de arte solo se convirtió en ciencia gracias a la fotografía porque las fotos permitían comparar obras situadas en diferentes lugares bernard berenson confesó abiertamente que prefería evaluar las obras de arte mediante fotografías admitiendo que muchos de sus viajes para ver obras eran probablemente innecesarios por por lo tanto practicar el connoisseurship avanzado significaba dejar de lado las cuestiones de escala el gran formalista Heinrich Wolfgang defendió la fotografía como la tecnología necesaria para una historia del arte nueva y más científica y se hizo famoso por utilizar dos proyectores de diapositivas en sus conferencias una plataforma necesaria para su esquema de binarios artísticos muy conocidos lineal pictórico plano recesión multiplicidad y unidad etc. El gran logro del enfoque de Wolfgang su magia en realidad fue ver estas cepas estilísticas incluso a través de medios y escalas dispares viendo patrones que nunca habrían salido a la luz sin la fotografía la eliminación de la escala fue una de las condiciones que permitieron esta visión más amplia lo que él llamó nada menos que una historia del desarrollo de la visión occidental abe 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 barb rastreó la persistencia de motivos expresivos lo largo de los siglos lo que él llamó fórmulas de patos que viajaban a través de diferentes medios a tal fin él desarrolló todo un aparato de imágenes una serie grande de paneles con fotografías de obras relacionadas por motivo o tema un conjunto que él llamó mnemozione o atlas de la memoria toda esta historia de la memoria visual de las pulsiones vitales conservadas en imágenes se hizo visible se podría decir que se expuso gracias a la fotografía inevitablemente los historias historiadores del arte también han planteado críticas al efecto decontextualizador de la fotografía insistiendo que para comprender el arte es necesario verlo o al menos imaginarlo en sus entornos originales y reconstruir los marcos sociales e institucionales relevantes a la obra y especialmente desde los años 80 del siglo pasado hemos oído hablar mucho sobre el cuerpo en el arte y del espectador en relación con el arte sin embargo a pesar de estos avances el estudio de la escala en el arte apenas ha comenzado espero que quede claro que yo no soy en contra de la fotografía la fotografía no tiene por qué dejar de lado las cuestiones de escala solo es necesario usarla con conciencia de la historia del problema que vamos clarificando y sin embargo hubo momentos en los que el arte insistió en que estaba hecho para una escala y no para otra como cuando los pintores se propusieron hacer figuras a escala con el cuerpo del espectador a escala con nuestros cuerpos esta conferencia ha sido más bien preliminar introductoria pero en la próxima en dos semanas no en la próxima semana pero en dos semanas entraremos en el tema más profundamente nos centraremos en lo que yo llamo la revolución de la escala natural un cambio radical que comenzó así al año 1500 y se extendió por toda Europa durante el siglo siguiente convirtiéndose en la norma de la pintura hasta el siglo XIX propondré que la pintura a escala natural comenzó como un esfuerzo por anclar la escala de la pintura en el mundo las figuras a escala natural son más que imágenes son presencias espero que vengan buenas noches gracias